Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad Dime por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero dar ¿Y por qué será? No contesta rudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo de pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Así como no merezco, no me ames más Quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambié el mundo Porque sé el destino Porque no se puede Somos un mes mejor Y tú así serías lo que yo de mí me prego No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimiento No me ames para estar muriendo No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Saben las cosas No partiremos Ellos no se pueden Pero en este cielo Sola no me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo no me ames No me dejes No desarmes Mi corazón con ese no me ames No me ames Te lo ruego Mi alma dura Déjame Sabes bien Sabes bien Que no puedo Que sin ti Que siempre te amaré No me ames No me ames No me ames Pues te haré sufrir Con este corazón Que se llenó de mi infierno No me ames No me ames No me ames Como el sol que sale Como el sol que sale Tras de la tormenta Como dos cometas De la misma estela No me ames 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 Gracias.